¿Qué es el Museo Arqueológico de Novelda? ¿Qué es el Museo Arqueológico de Novelda? Esa mosquera estupenda para poder mostrarlo. Por un lado, el museo. El museo tiene un fondo muy importante de pavimentos, por lo tanto, estábamos cubriendo esa etapa de museos al hacer la exposición. Y luego, el subtítulo, paisajes culturales. Novelda es un paisaje cultural maravilloso, está dentro de lo que es el modernismo, pero ya no solamente la arquitectura del inmueble, sino con los mosaicos. Estábamos mostrando el interior de esos inmuebles, es decir, los pavimentos. Y, por otro lado, si miramos al cielo, dentro de ese paisaje cultural, continuamos viendo esos mosaicos cerámicos en los aleros de las casas y los azulejos. Entonces, pues, era el complemento al título. Pero, claro, sabéis que normalmente otra de las actividades que desarrollamos del museo, además es una de sus funciones, es la actividad divulgativa y la actividad didáctica. Pues, hemos preparado un taller para los escolares y un taller para toda la familia también. Aprovechando los motivos decorativos de los mosaicos, de los pavimentos hidráulicos, pues, hemos preparado unas fichas para que se pueda colorear. Porque, claro, son motivos fundamentalmente geométricos. Y, luego, pues, una especie de, como un puzzler, ¿no?, para que toda la familia, no solamente ya la comunidad educativa de los diferentes niveles, desde los de infantil, cada que puedan pintar, se puedan realizar sus propias figuras de mosaico, sino también, pues, luego, como digo, para ya los de primaria, haciendo esa, con unas muestras, o sea, unos modelos que les hemos preparado, pero que, luego, muchas veces, la propia imaginación del niño no te sorprende en la combinación de colores que realiza. Entonces, esos talleres los tendremos, ofertaremos para toda la familia el sábado, día 21 y el día 28. La ruta Mirana al Sal se realizará el día 28, juntamente con el taller. Vamos a contar con la colaboración de Natalia Sala, una historiadora de aquí, de joven, historiadora de aquí de Novelda, que el máster que realizó, pues, lo hizo de este tema de los aleros. Entonces, creíamos que era un elemento, un valor añadido que podíamos contar con una investigadora de este tema. Y, además, bueno, pues, Natalia, encantada de poder colaborar con el museo. Y, luego, pues, dentro ya que estamos hablando de estas actividades que estamos realizando dentro de este mes de mayo, pues, este mismo sábado, día 21, juntamente con la exposición abierta al público de 10 a 2, el taller didáctico para toda familia con la realización de estos mosaicos, haremos también una ruta arqueológica que saldrá a las 10 y media desde Garroférez. O sea, es una oportunidad, la verdad, de poder conocer más en sitio la excavación. Iremos a San Felipe, donde se mostrarán las excavaciones que hicimos en el interior de la ermita. Y, finalmente, pues, vendremos al museo, que, como bien sabéis, el museo es la culminación de esos trabajos arqueológicos, que es, por un lado, la recuperación del patrimonio, el trabajo de la excavación, luego, pues, todo el proceso de asignado, de lavado y de estudio, porque a partir de ese estudio es lo que nos da el resultado de poder mostrar en el museo. Y ahí, pues, ya vemos, ahí culmina ese proceso de trabajo que es difundir y mostrar. O sea, el museo conserva y difunde el rico patrimonio que tenemos aquí en Novelda. Hay muchos mosaicos en esta exposición. ¿Qué número de mosaicos hay recuperados y en perfecto estado en este momento? Bueno, pues, aquí tenemos varias muestras. Tenemos 12 muestras, pero teníamos muchísimas más. Lo que pasa es que el espacio es positivo, como veis, bueno, que ya conocéis, no es muy amplio. Y tampoco es cuestión de poner por poner, ¿no? Sino que creemos, pues, bueno, hemos puesto, ya te digo, una muestra un poco representativa por modelos decorativos. Bueno, también teniendo en cuenta lo que hemos recogido, pues, tanto pavimentos como huellas o contrahuellas de las escaleras. Porque sabes que en los edificios de finales del siglo XIX, principios del XX, pues, utilizaba también este tipo de pavimento hidráulico. Y luego, pues, lo que hemos también recuperado, y eso eran los también objetivos que teníamos, era mostrar que algunos de estos pavimentos están fabricados aquí en Novelda. Habían varias fábricas aquí, que, sobre todo las de finales del XIX, que es muy interesante, los constructores, Antonio Díaz Escolano, uno de ellos, eran constructores, o sea, eran albañiles, ¿no? Pero, claro, ven, pues, que tienen negocio con la fabricación, porque se estaba, había bastante demanda, no solamente aquí en Novelda, sino también por toda la comarca. Y entonces, pues, se deciden a montar aquí su propia empresa, ¿no? Entonces, claro, cuando recogemos los pavimentos, pues, siempre procuramos coger que esté todo completo. Y no solamente lo que nos interesa es ver el motivo decorativo, que es una composición, además, muy bella, como podréis ver en la exposición, sino los anversos, o sea, el verso que está la marca impresa del fabricante. Y ahí podemos ver estupendamente el nombre de la empresa y fabricado en Novelda, ¿no? Entonces, creemos, pues, que es una exposición interesante desde ese punto de vista, creemos que un poco novedosa, ¿no? Y esperamos, bueno, pues, que sea del agrado, como siempre, de todo el público de aquí de Novelda y de la comarca. ¿Hasta cuándo se puede ver y cómo se pueden concertar estas visitas para conocer un poco más sobre ello? Sí, en principio la tenemos, bueno, la presentamos hoy y hasta el día 8 de julio. Pero, bueno, los pocos personajes ya la han visualizado, porque la hemos presentado hoy, la verdad es que nos dicen, pero que esto lo vais a quitar. No, en principio, pues, igual la prolongaremos, porque ya enseguida vienen fiestas y tal, pues, hasta septiembre, ¿no? Porque ya hasta lo que es el otoño no tenemos programado otra exposición, entonces, pues, este espacio lo podemos tener en las piezas expuestas sin ningún problema, ¿no? Entonces, el taller didáctico que siempre aprovechamos y presentamos cuando hacemos estas exposiciones temporales, pues, ya también es una oferta nueva que hacemos para todo el colectivo escolar para el curso que viene, ya lo tenemos, pues, para una oferta educativa, ¿no? Como un taller que ya no solamente, o sea, tenemos una serie de talleres desde la prehistoria, como sabéis, hasta, pues, ya teniendo este de los pavimentos, de los mosaicos, como se realizan los mosaicos, prácticamente hasta la etapa contemporánea, ¿no? Que cubrimos, vamos cubriendo todas las etapas históricas que nos hablen de la historia de Novelda. ¿Hay algún mosaico que destaque en especial por algún tema en concreto? Bueno, pues, podríamos hablar de los de estilo casas propiamente modernistas, que tenemos unos recuperados que son iguales de los que todavía podemos contemplar en una de las habitaciones de la Casa Museo Modernista. Era un inmueble que se tiró en los años 70 de la calle Agustina Dragón, que es muy bonito. Luego tenemos los más antiguos, que son los hidráulicos geométricos, para pasar, bueno, pues, a otros motivos decorativos florales ya con más color que algunos, pues, son de los años 40-45, porque es verdad que este tipo de pavimento, pues, que a partir de los años finales del 60 y, sobre todo, a partir del 70, que es cuando aparece el terrazo, pues, ya se deja de fabricar.